y si bueno que onda como están amigos youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2017 y el día de hoy vamos a simular un super encuentro entre los diablos rojos del toluca y el equipo de los rayados del puebla y antes que nada quiero decirles que este patio se llevará a cabo este domingo 27 de agosto a las 12 horas en el estadio nemesio 10 en toluca del areado por supuesto así es que creo que los colores están muy de acuerdo para que el partido se vaya a desarrollar sin ninguna clase de dificultades y señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vio online en internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción porque de seguro te voy a dejar enlaces que te puedan llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores vamos a tratar de adornar esta bonita simulación de unos bonitos goles pero no sé sin recordarles que bueno pues chequen los enlaces ahí abajo en la descripción del vídeo de youtube señores para que puedas ver el partido en vivo y a todo color así es que no tienes pretextos vamos a tratar de ponerle un poquito de de sabor a esta simulación tratando de ganar ahorita estamos jugando del lado de los diablos rojos y y bueno pues a ver que si les gustó y bueno pues a ver que si les gusta y bueno pues a ver que si les gusta mira la mojada que nos estamos pegando y encima yo sin el paraguas y sobre todo ha conseguido despejar la pelota y ahí viene el contragolpe creo que la posibilidad que tuviera una ventaja ya quedó ahí ahora va la mía ahora va la mía por la bola de ellos partido muy movido así me gusta se acerca y crea peligro la tiene y está no está para nada contento con ese disparo vamos 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 equipo vamos 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 y ahora que tiene la pelota a moverse a tocar a tocar híjole detiene bien esa posibilidad de ataque que pasó aquí no 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 Jerónimo Amione esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego afortunado le ha quedado la pelota junto con estaba en peligro ya me estorbaba el cable pero bueno ya vamos a tratar de sacar un buen resultado Fernando Uribe ha perdido la pelota elegancia para el servicio espectacular el pase vamos 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 entra el jugador y quizás tenga una y quizás le va a molestar uy tranquilo eh ok vamos ahí vamos hay que tratar de encontrar la clave para tratar de sacar un buen resultado quizás por acá encuentre la oportunidad buen balón profundo le va a pegar muy buena atajada ok acabó en una jugada peligrosa buen pase de cabeza entre zona de peligro Gutiérrez recibe compañía se fue 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 miren nomás desde donde logró recuperarla su defensa que buen fuego de tu que tu que se le escapa la pelota después de la entrada auche aquí puede haber una oportunidad le va a dar y salió híjole es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está condenado aquí vamos el Kevin Rojas Toledo queda la pelota suelta aquí no quiere no 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 es una posibilidad igual que bueno que ese es igual de malo que yo si no ya se hubiera mirado pues el resultado pero bueno vamos a concentrarnos un poquito más porque creo que estamos jugando muy mal sinceramente miren nomás como me están tapando por todos lados las jugadas eso no está cool lleva la pelota a zona de peligro miren nomás la pelota que abandona y saque de manos fernando uribe ríos ah que buena carga Zambuesa muy bien ha perdido la pelota muy inteligente metiendo el balón al espacio y ya me he fregado en ese jugador ok también yo puedo parece que se ha lesionado el árbitro ha hecho bastante bien y se quebró la mano así es que ¿era este jugador? creo que es este a ver si señores el árbitro ha estado espectacular hay un jugador en el suelo y hay que ver lo que tiene no y ya no es que B como vamos vamos es el día de los arbañiles buena pareja David Toledo siga, siga, dice el árbitro está bien con el librito en la mano no 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 pero con el fiesta por poquito se me hacía que nos marcaban una penal queda la pelota suelta quien lo quiere el balón que vuelve el portero aunque transporta la pelota el zapatazo muy buen tiro pero desgraciadamente muy a las manos del portero muy buena la entrada pero la pelota se que suelta h y hubiera pasado y a ver esta última jugada que se pueden poner arriba fuerte puñetazo ok bueno pues aquí va a acabar lo que es el primer tiempo vamos a ver rápidamente pues a la conclusión de este de este encuentro que la verdad no se ha visto demasiado interesante esperemos ahora si en el segundo tiempo pues pueda caer un golecito y si ese es nuestro favor porque el árbitro ha silbado bien para defender también hay que tener buena técnica el fondo tapando el centro este equipo ahora a defender el tiro de esquina ha llegado la pelota pero no puede controlarla mira que cabrón no puede ser que me detuvo el jugador y no le marcaron falta con todas las de la ley pero bueno a mí se me van a sacar tarjeta roja bueno para que combine con el uniforme pero no no puede ser la jugada que por la cual me dio coraje hice esto fue que me detuvo con todas las manos al jugador que la pelota suelta quien lo quiere gerónimo aviones ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella vamos hay algo que ha notado el técnico visitante marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctico ni por qué tiene ganar técnico esto es para ganarlo ahí está señores por fin Gijos cayó el gol y bueno pues vamos a darle porque es del toluca y bueno pues es un muy muy buen muy buen gol bien 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 y somos pues un jugador menos ya saben que esto puede cambiar en cualquier jugada así es que bueno si podemos podemos tenemos que aumentar lo que es el marcador recién en la arranca del segundo tiempo de aquel más 30 minutos le queda en el partido joder por qué me voy de lleno toca y toca por los costados quieren buscar un espacio buen balón que manda al frente donde puede jugar miren nomás ahí estaba cayendo por poquito el empate el tiro de esquina muy peligroso así es que hay que echarle todo recuerden que queda un jugador sin ser cubierto muy buena tajada de este arquero le va a pegar y puede ser sumen una nueva atrapada más en las estadísticas lleva la pelota zona de peligro bien ok en cambio vamos a darle rápidamente porque esto está está cardiaco uff que portero ahí muy muy atento en esa jugada no nomás como lo prendió el portero la verdad es que está siendo nuestro héroe mucho ojo que ya lexi nos ha pasado la estadística con este van a ir cuatro tiros de esquina este portero que lo hace ver todo fácil vámonos 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 se viene un lateral en 20 minutos se termina todo vamos y la pelota lateral francisco torres se acerca zona de ataque ríos un paso elegante como para sacar de ese lado es el jugador que nos expulsaron necesito que aguantarle un poquito más se quedó sin recursos y ahí llegan para ayudar muy buena la entrada pero la pelota se que suelta buen pase Uribe ok pintaba eso para mucho más pero pues el hubiera no existe David Toledo esto es lo que quería venir a ver un partido movido con chances para los dos es lo que uno espera siempre de grandes equipos y esto realmente lo ay perdimos porque lo puso tan adelante ese pase otra tarjeta roja ¿cuánto? ¿cuánto? ya no vi que era roja ok vamos a hacer tiempo se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconoce que le queda poco al partido que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido y uno más tenemos dos menos y ellos se alocan no puede ser que jueguen así Fernando Uribe Ríos se van acercando viene una oportunidad clara ¿qué pasó? a ver vamos a ver vamos a verlo no sé por qué la protesta de cualquier manera si no hubiese levantado la bandera yo creo que las posibilidades eran totalmente inequívocas entra el jugador y quizá tenga una complicada la ha marcado pero a mí me quedan dudas otra vez no puede ser un partido para vivir de pie aún no se define es una verdadera oportunidad de entre el tiro Uribe el arco todavía tiembla no lo deja pasar se queda con la pelota ¿cómo le parece? si los postes fueran a portería imagínense goleáramos ya hay que aguantarle porque ya son cuatro minutitos que bueno pues con la diferencia numérica de jugadores la verdad es que nos va a costar muchísimo aguantarlos van abajo por uno en el marcador construyen bien la jugada puede pasar algo quizá por acá encuentre la oportunidad el balón está suelto y bueno señores pues así nos llevamos el triunfo de los diálogos rojos del Toluca en contra del Puebla y bueno señores pues así es el fútbol yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye